Se soltaron los caballos Me están mintiendo, me están fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengane y falsedad Me están mintiendo, me están fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengane y falsedad Yo sé que yo me llamo con la págara Engañadora, engañadora Yo sé que yo me llamo con la págara Engañadora, engañadora ¡Uy! ¡Bello! Este es Moncho Núñez ¡Pesao, pesao! Están mintiendo, me están fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengane y falsedad Están mintiendo, me están fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengane y falsedad Yo sé que yo me llamo con la págara Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la págara Engañadora, engañadora Oye mi amor Te digo Te digo Que esa mujer es mala Y pico ¡Cuidado! Se me llamo con la págara Se soltaron los caballos ¡Pesa, pesa! Yo sé que con el tiempo tú la págara Yo sé que con el tiempo tú la págara Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la págara Tú eres mala y mentirosa Yo sé que convenciamos tú la paga Porque a los hombres se ilusionan Yo sé que convenciamos tú la paga La pagarás por mentirosa Yo sé que convenciamos tú la paga Porque siempre me traicionas Yo sé que convenciamos tú la paga Engañador, engañador Oye bebé Vuelvo y te digo Que esa mujer es mala Y pico Cuidado Besa, besa Yo te lo dije Que veníamos Tú sabes quién llegó El monstruo Aquí está tu canción Engañadora Se soltaron los caballos Cuidado 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 Cuidado